Ascantum. Muy bien, vamos a continuar con la maestra Miriam Cárdenas Cantú, bienvenida al Senado de la República. Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, bienvenida. Bueno, tiene cinco minutos para hablar de manera general sobre lo que usted decida, posteriormente habrá preguntas de la sociedad civil, vamos a pedir que la tome una de ellas, de la urna que tiene a su derecha. Pero al final de su intervención, por favor. Tiene un señor la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, senadoras, senadores, señoras y señores. Hoy por hoy los derechos humanos han dejado de ser sólo un enunciado con contenido ético para trascender a normas con garantías. Se han convertido en el eje central de la articulación estatal. La vigencia de los derechos humanos es un asunto público de la mayor relevancia para la construcción de una sociedad más justa y para la consolidación de la democracia, por lo que la responsabilidad y participación social adquieren un rol preponderante. Es preciso construir una nueva conciencia sobre el modo en que han de entenderse y defenderse los derechos humanos para lograr su realización práctica. La CNDH se constituye como la figura central para la protección no jurisdiccional, la promoción y el estudio de los derechos humanos, pero para ello requiere una orientación de la cual muchas organizaciones sociales señalan que ahora carecen. Estoy convencida de que la Comisión Nacional no puede colocarse ni en el entreguismo ni en la confrontación. A nadie beneficia una comisión entreguista, débil, que no cumpla el objeto para el cual fue creada y exhiba al Estado mexicano por no atender sus funciones con la debida diligencia. Hoy, del total de peticiones de intervención en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 30% pertenecen a nuestro país. Pero si el entreguismo no es una opción adecuada, tampoco lo es la mera confrontación, cuando la autoridad debe de ir motivada hacia el cumplimiento. Como presidenta de una comisión estatal, constaté que una respuesta rápida y efectiva a través de la conciliación es el interés principal de los peticionarios en la mayoría de los casos. Cuando una conciliación no es posible, se debe atender cada queja con prontitud y eficacia, profundizar en la investigación y emitir recomendaciones que cumplan con su finalidad de protección y reparación integral, sustentadas en los criterios más actualizados en la materia. Ello, aunado a programas evaluables de promoción y divulgación y una interrelación plena con organizaciones sociales, eso debe guiar la actuación de la CNDH en un marco de trabajo eficiente, eficaz, responsable y transparente y transparente que rinda cuentas a la sociedad y a la soberanía del pueblo. No puede existir un ombus person indiferente que camine por las calles como si nada, sabiendo que existen más de 20 mil desaparecidos, que ignore masacres como las de San Fernando o el hallazgo de fosas clandestinas que día a día se descubren. No se puede permanecer silente ante la muerte por negligencia estructural de 49 niñas y niños en una guardería o ante el secuestro de 43 estudiantes que tienen que aparecer. Insisto, la solución no está ni en el entreguismo, ni en la confrontación, ni en el sometimiento, ni en la soberbia. Una actuación ponderada, esa es una función que yo he llevado a la práctica. De ello, da cuenta mi trabajo en la comisión que presidí, donde recomendé con firmeza a las autoridades que conculcaron las prerrogativas fundamentales. Desde el año 2002 propuse que se incluyera en la educación básica una asignatura de derechos humanos. Hoy ya lo prevé la Constitución. Establecimos una estructura donde se respetó la equidad de género con el pleno convencimiento de que es un presupuesto sustantivo en todas las instituciones públicas y privadas. Acerqué los servicios que se ofrecían a la comunidad al establecer visitadurías itinerantes. En la Comisión Estatal permanentemente hicimos pública la medición de nuestra actuación. Y cuando presidí la Federación de Ombudsman, logramos que el programa de supervisión penitenciaria de Coahuila se implementara a nivel nacional. Impulsamos el Sistema Nacional de Precedentes y alentamos la realización de Congreso Nacional de Visitadores. Señoras y señores, ¿quién habla? Asume con seriedad y compromiso sus responsabilidades. En más de 30 años de ejercicio público nunca he aceptado, tolerado o permitido injerencias externas contrarias a mis convicciones, porque ese es un compromiso de vida. Mi honestidad, mi capacidad de trabajo, mi independencia de criterio, mi autonomía en la toma de decisiones las antepondré siempre, porque es el activo que me permite ver a mis padres, a mi esposo y a mis hijas de frente, con el orgullo de ser una mujer profesionista, madre de familia y partícipe en una sociedad que nos reclama dar lo mejor que tenemos a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a tomar una pregunta de la urna que tiene usted a su derecha. Son preguntas de las organizaciones de la sociedad civil. ¿La puede leer en voz alta? ¿Cuál será la estrategia de la CNDH para garantizar el funcionamiento del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y cómo le dará seguimiento? Esa es la pregunta. Vamos a contestar esa pregunta junto con las preguntas que le harán a algunas senadoras y senadores. Por favor, senadora Diva Damina Gastelín. Bienvenida, licenciada Miriam. Fíjese que leí muy detenidamente su plan de trabajo, está muy interesante. Me agrada mucho que las mujeres participen también en este proceso tan importante como es la elección del próximo Musman Persson. Pero me salta un tema. Cuando habla acerca de la violencia en contra de las mujeres o violaciones graves de derechos humanos, usted toca un tema que tiene que ver con la conciliación. ¿Cómo es que lo percibe? ¿Desde qué punto de vista lo percibe el tema de la conciliación? Porque habla hasta de operar mesas de atención y recepción de quejas de mujeres con un personal ampliamente… O sea, ¿a dónde va con este tema? Porque ha sido muy controvertido el tema de la mediación y de la conciliación en tratándose de la violencia en contra de las mujeres. Pero seguramente tendrá usted alguna idea que nos pueda tener valía para lo que corresponde a la violencia en contra de las mujeres. Senadora Laida Censores. Licenciada Miriam, la considero una mujer inteligente y preparada. Me preocupa cómo nos puede asegurar su independencia, su autonomía. Creo que la ley, los requisitos para estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deben ser revisados. Para ser magistrada ahora recientemente, se pedía que ni siquiera se hubiese participado en un proceso de elección popular. Y usted es diputada hasta hace un ratito que pidió licencia, por así decirlo. Entonces, cuando uno sabe que en su partido la virtud más apreciada es la disciplina, ¿cómo podemos no tener ese conflicto de lealtades? ¿Cómo podría usted rendir cuentas? Se habla que no ha sido muy transparente el ejercicio de la Comisión de Derechos Humanos en la que está usted al frente. Uno, como dio largas para que compareciera el titular de la Comisión de Derechos Humanos. No se hacen públicos los proyectos de dictámenes a discutirse, sino solamente se dan a conocer los documentos cuando ya está resuelto por la Comisión. Ahí en este micrositio que tiene la Comisión no se ha actualizado desde el 2013 y recomiendo que lo revisen. Entonces, sí me preocupa la transparencia, la independencia, cómo lo puede usted defender. Me preocupa que la minuta del Senado sobre trata de personas sigue a la fecha congelada. Y sí, hubo una reforma trascendental aprobada por su comisión, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Sin embargo, las leyes reglamentarias todavía no hay dictámenes positivos sobre ellas. Senador Fidel de Médesis, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Pues es casi en el mismo sentido de la licenciada, de la senadora Sanzores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo. Esta autonomía constitucional precisamente se le da a la Comisión para que ni los poderes fácticos ni los poderes constituidos, como en este caso el Ejecutivo Federal, puedan intervenir y orientar las recomendaciones en un sentido o en otro. Sin duda que el que aspira a ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe estar investido de una neutralidad a toda prueba. Debe ser un mexicano o una mexicana que le garantice a la sociedad esa neutralidad necesaria para poder garantizar a la vez que los derechos sociales, que los derechos humanos, perdón, estarán perfectamente resguardados. Se lo digo con todo convenimiento, licenciada, ese asunto de la sana distancia, ese asunto de la autonomía, cómo garantizarlo, si como bien lo dice la senadora Sanzores, en el partido donde usted proviene, precisamente es la disciplina, es un rasgo más distintivo. Hay de manera coloquial cuando el presidente pregunta a sus colaboradores, incluidos los que no tienen esa neutralidad, ¿qué horas son fulano? Por las que usted diga, señor presidente, sería muy lamentable que en una recomendación se hicieran este tipo de comentarios. Pues la respuesta es que le dé el pueblo de México. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Por favor, senador Pablo Escudero. Gracias, presidenta. Bienvenida, maestra. Pues es evidente, todos conocemos aquí que usted no tiene ningún impedimento legal para estar aquí. Es más, su currículum la acredita para estar aquí. Felicidades, qué bueno que se inscribió. Me parece que esto nutre el debate y la selección. Hace un rato yo platicaba, después de ver notas durante varios días, de una crítica a la CNDH de calcular su eficiencia, calculando su presupuesto dividido entre el número de recomendaciones, que a mí me parece absurdo hacer una calificación y decir que es costosa porque el presupuesto se divide en tres recomendaciones. Me parece que es no conocer el trabajo de la CNDH. Usted ha planteado aquí una función muy importante respecto a las conciliaciones. Quisiera que nos ampliara un poco más esa visión que usted tiene respecto a esto. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Senadora Arely Gómez. Bienvenida al Senado de la República, maestra Miriam Cárdenas Cantú. Una pregunta sería relacionada con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene amplia jurisprudencia en relación a los artículos quinto y séptimo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, en este sentido, a ver si me pudiera comentar cuáles de estos criterios consideran que son los más relevantes para su inclusión en la Ley de Ejecución Penal en la que actualmente estamos trabajando y pronto pasará a la Cámara Baja. Entonces, nos gustaría mucho tener sus comentarios al respecto, maestra. Gracias. Senador Roberto Gil, por favor. Gracias, Presidenta. Bienvenida, maestra Cárdenas, al Senado de la República. Es de sobra conocido que el Estado de Coahuila vivió o padece una circunstancia de inseguridad derivada de la acción de grupos criminales. Usted fue Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en dos periodos, 2001 a 2005. Si usted tuviera que elegir la recomendación o el caso que fuera el sello distintivo de su gestión al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué caso escogería y por qué? De antemano, por su respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra, cuando usted plantea en su programa que es necesario fortalecer la imagen institucional de la CNDH y menciona la importancia de fortalecer a la misma como una institución de alta confiabilidad y además especifica que es necesario que se difundan temas y asuntos de interés para la comunidad en general. ¿Nos puede mencionar a qué se refiere? Y le solicito, sea tan gentil, ahora sí, de contestar las preguntas, incluyendo también la pregunta de las organizaciones de la sociedad civil que le pido, lea en su momento. Sí, muchas gracias. Voy a dar respuesta a la pregunta que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Es lamentable ver que en este país, a pesar de los esfuerzos y de los programas que se dan a favor de evitar la violencia de género, en las últimas encuestas todavía se reporte que el 82% de las mujeres han sufrido por lo menos un episodio de violencia y que en las familias el 50% de ellas han vivido en la violencia y se educa a los hijos bajo la violencia. ¿Cómo lograr hacer para que no continúe la violencia dirigida especialmente a mujeres, a niñas y a niños? Esto tiene que ver con la eficacia y eficiencia de las políticas que se están implementando. Y con relación a la labor que hace la propia comisión y a las facultades que ésta tiene para poder realizarlas, es el seguimiento puntual y la evaluación de estas políticas. Pero hay una pregunta específica, ¿y por qué establecemos mesas, proponemos en un programa de trabajo mesas para llegar a la mediación si está, como bien lo señala la senadora Gastelum, controvertido el plano de la mediación? Está controvertido quizá porque no se han visto resultados y no se ha operado bien. Pero en estas mesas en donde se plantean las problemáticas reales que están viviendo y cómo podemos llegar a tener una satisfacción a la problemática rápida y efectiva, son útiles para conseguirlo. La conciliación es una de las herramientas que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar solución de manera pronta y expedita a las problemáticas. Y como lo mencionaba en un principio, he constatado que la mayoría de la gente quiere esta solución, pero hay casos en que no puede existir la conciliación, casos en que se afecta el derecho a la vida, en que se trata de violaciones graves, casos en que existe la afectación a la integridad personal, especialmente las mujeres, ahí no procede la conciliación. No puedes buscarla porque lo que se requiere son medidas efectivas de otro tipo. Y también hace falta evidenciar por parte de la Comisión aquellas acciones que una autoridad esté impidiendo que consigan y que está afectando de esta manera a las mujeres o a cualquier persona, porque este aspecto de la conciliación es válido para cualquier persona que haya visto vulnerados sus derechos humanos. Por lo que se refiere a los casos que en Coahuila se hayan dado y que en mi actuación haya tenido yo una recomendación emblemática, por decirlo así, quiero comentar primero un punto. En el tiempo en el que yo estuve, el 2001 al 2005, todavía no se agudizaban los problemas de inseguridad como se agudizaron en el año 2010. Pero en ese tiempo ya existían problemas de inseguridad. Y uno de los aspectos que debe de atacarse, porque el problema de la inseguridad es multifactorial y no puede establecerse una estrategia única para conseguir la anhelada seguridad, tienes que trabajar de muchos frentes y con muchas estrategias. Y una que quizá se olvide y quizá no se ponga la atención inmediata es aquella que se refiere a la reinserción social de quien ha delinquido. En este sentido, en Coahuila, la primera recomendación que surgió por las condiciones en que se encontraban los centros en ese entonces denominados de readaptación social, ahora de reinserción social, tuvo que ver con el respeto a los derechos humanos compatibles con la reclusión. Y que eso es la forma de asegurar que una persona, aún habiendo quebrantado la ley, se le sigue tratando con el respeto que la dignidad humana le confiere. Y en este sentido, observábamos cuáles derechos eran compatibles de los que tienen que ver con la seguridad jurídica del interno, aquellos que están relacionados con las medidas disciplinarias que se imponen, aquellos que aseguran su integridad física y moral, aquellos que tienen que ver con la vinculación social, aquellos que pueden verificar que están recibiendo educación y capacitación, lo que va a permitir la reinserción. ¿Por qué la considero emblemática esta recomendación? Porque surge luego de aplicar un nuevo esquema de medición que no existía en el país, a pesar de que había esfuerzos y a pesar de que había manuales de supervisión penitenciaria ya desarrollados por la propia CNDH. Pero nosotros cambiamos el esquema. Manuales pesados, preguntas e interrogatorios, establecimos equipos de visita de supervisión penitenciaria. Y quiero decirles que llegamos a conocer en la Comisión de Derechos Humanos mejor cómo se encontraban los penales, que incluso las autoridades que se encargaban para esto. Cuando después del resultado que se dieron estas recomendaciones, hicimos visitas conjuntas, yo les decía, no, para acá está el área de los inimputables, que inexplicablemente existía un área de inimputables adentro de uno de los cerezos. Pero hacíamos equipos, nos dividíamos. Porque es muy fácil que en una supervisión, mientras tú estás aquí, en otro lugar, están limpiando y ordenando para que no te des cuenta de lo que esté pasando. Dividíamos los equipos, íbamos y entrevistábamos a los directores, pero también entrevistábamos a los internos y también entrevistábamos a quienes llevaban la defensoría de las personas que se encontraban internos. El resultado fue maravilloso. Tanto que logramos en 2005 que se firmara un convenio con la Comisión Nacional, con la Federación de Organismos Defensores de Derechos Humanos en la República y es el único programa que a la fecha se realiza en colaboración con un esquema igual y que surge de un Estado para la Nacional y que se realiza por todas las comisiones locales y incluida la Nacional para la supervisión bajo el mismo esquema. Esto es una forma de detonar el gran potencial que tiene el que constituyamos la red más amplia de organismos públicos, defensores de derechos humanos en este país con relación a toda Latinoamérica. Pero además, porque otra razón más por la que la considero emblemática es que nuestras recomendaciones establecimos medidas a mediano, a corto y a largo plazo para que realizara las autoridades encargadas de estos centros y distinguimos aquellas que tenían un costo de aquellas que no y eso permitía medir inmediatamente. No tiene costo, se trata de limpieza, esto lo tienes que hacer ya. Y nos dio la oportunidad de dar un seguimiento al cumplimiento de esa recomendación luego de que fue aceptada, tras mucho debate y mucho movimiento en medios, luego de que fue aceptada nos permitió ver y certificar el cumplimiento que se había dado en cada uno de los rubros que ahí se plantearon. Por lo que hacen las acciones para la imagen institucional que proponemos y mejorar su confiabilidad ante la ciudadanía. Es increíble que la institución que por excelencia debes llevar de la mano a las organizaciones de la sociedad civil y a toda la sociedad civil organizada o no y sobre todo a las víctimas de las violaciones de derechos humanos tenga una lejanía en la actualidad con estas instituciones y con la ciudadanía. Dentro del programa de trabajo no se puede ver aislada ninguna de las acciones que propongo en los cuatro distintos ejes. Se deben de trabajar de manera simultánea, pero es bien importante construir esta imagen desde dotarle el sentido común a los programas de difusión y promoción. Miren ustedes, es muy normal que los defensores de derechos humanos utilicemos un lenguaje críptico. Hablamos de estándares internacionales, hablamos del justpositivismo y del justnaturalismo, hablamos de la interpretación conforme, hablamos del principio pro persona y estamos para proteger a la gente, a la gente que no entiende a qué nos referimos con eso. Y por eso el distanciamiento, lo que yo no entiendo me genera desconfianza. Tenemos que volver a las bases, al acercamiento con la ciudadanía, a poder establecer programas sencillos que todos puedan entender y que entonces sí asuman como propios los derechos humanos y entonces sí puedan generarse una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos y sobre todo basada en aquellos que son sus principios, la no violencia, el respeto, la tolerancia. Eso es mucho más fácil de llevar en los programas y eso ayuda y abona a la credibilidad de la propia institución a tener una mayor confianza y como les digo, no puede verse de manera aislada porque uno de los grandes temas en los que yo estoy pensando, si ustedes eligen que pueda presidir esta comisión porque soy apta para hacerlo, es trabajar todo junto y detonar esa posibilidad que tenemos con las comisiones locales en pleno respeto a la autonomía que ellos están investidos. Y por lo que hace lo que preguntaba el senador Escudero respecto al presupuesto, yo coincido con usted, es no puede ser una manera de medir la actuación de una institución, el número de recomendaciones que emite, máxime cuando los principios de París establecen que debes de buscar la conciliación y muchos de los procedimientos logran concluirse mediante este medio. Pero sí creo que debe de haber mediciones, sí creo que se deben de establecer para ello mediciones que te permitan ver qué tan efectivos han sido las políticas y dar a conocer estas mediciones y también te permitirán reorientar tus decisiones. Y estas mediciones tienen que estar realizadas con base a indicadores. A indicadores, algunos ya existen, muchos de las organizaciones privadas, civiles o educativas ya cuentan con indicadores que estamos desperdiciando a la hora de medir la efectividad de un programa. Y en ese sentido me parece que debemos de buscar siempre medirnos, de buscar siempre cómo ha logrado la efectividad una política. Y por lo que hace a los criterios que tiene, los criterios que se han establecido ahora como jurisprudencia por las instituciones regionales de derechos humanos, especialmente por la Corte Interamericana de derechos humanos, quiero decirle que ya ha establecido la Suprema Corte de Justicia, que estos son criterios orientadores, que deben de guiar nuestra posibilidad y buscar todos aquellos que logren brindar la mayor protección a las personas. Ese debe ser el criterio rector. Finalmente, quiero dar respuesta a unas preguntas que me hicieron tanto la senadora Laida como el senador de Médicos. Son diferentes, pero con lo que voy a decir, busco responder a los planteamientos que hicieron. Voy a hablar de la minuta de trata. La minuta de trata llegó a la Comisión de Justicia en primer turno y en segundo turno a la Comisión de Derechos Humanos. Hemos trabajado mucho en la minuta de trata. Desahogamos primero audiencias públicas. Por aquí encontré algunas personas de la sociedad civil que estuvieran presentes en estas audiencias públicas. Luego, celebramos algunas reuniones con especialistas en la materia, tanto del orden internacional como del orden local. Se llegó a la conclusión de nuestro periodo ordinario de sesiones e iniciamos una serie de periodos extraordinarios que ustedes ya conocen, pero ello no impidió integrar una mesa de trabajo en donde están representadas todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados. Y se está viendo artículo por artículo cuáles comentarios y constatando, porque se hicieron varios documentos respecto a esto, y se logró establecer un cuadro comparativo en donde dice qué venía en la ley anterior, qué dice la minuta, cuáles son las opiniones de las organizaciones que hicieron llegar tanto de viva voz como por escrito, cuáles son las opiniones de otros grupos o fuerzas parlamentarias y llegar a determinar una respuesta al artículo que esté en ese momento discutiéndose en donde converjan todas las opiniones y todos estén de acuerdo que es la mejor manera de que protege los derechos y evita la trata y sanciona, porque se trata de sancionar a quien la tiene. Con relación a las leyes reglamentarias, bueno, a mí me da la oportunidad de hablar respecto a temas que me sorprenden que se comenten. Yo propuse la ley reglamentaria del artículo 29 en el 2012 que llegué, fue una iniciativa mía. Existen ya dictámenes sobre el 11, el 33 y el 29, dos emitidos por aquí, por el Senado, que llegaron a la Cámara, y uno emitido por la Cámara de Diputados que llegaron al Senado. Está el proceso legislativo vivo. ¿Qué le puedo decir? Que ninguno de estos dictámenes llegaron a la Comisión de Derechos Humanos. No hubo uno solo. Y también me permite decirles que todos los dictámenes que se emitieron en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos se hicieron en tiempo y forma. Incluso en el primer periodo de sesiones del primer año legislativo sacamos los dictámenes que habían quedado pendientes de la legislatura anterior. Me están diciendo que tengo que apelar mi tiempo, pero yo les pediría que tuvieran un poco de consideración a algunos de los temas que me están preguntando por ser muy importantes. Los dictámenes que han salido de la Comisión, hay que recordar que es un cuerpo colegiado, son públicos, están ahí. Me preguntan por qué me interpuse para la comparecencia del doctor Plasencia como presidente de la Comisión. Quiero decirles que desde abril del año pasado la Comisión aprobó su comparecencia. Y eso, por aquí, si me hacen favor de pasarme mi portafolio, les dejo una copia de los oficios que tienen el acuse recibido en donde se están, donde se está la Comisión acordando tal comparecencia y donde enviamos para cumplir con los requisitos que establece el reglamento para que esta se realizara. Y voy a cerrar con un tema que ambos coincidieron, en donde me preguntan de cómo asegurar la autonomía. Este es el procedimiento para asegurar la autonomía. Este lo es. Aquí ustedes tienen que evaluar quiénes ya hemos dado resultados, quiénes tenemos una probidad ya demostrada, quiénes en 30 años de servicio hemos trabajado y hemos antepuesto nuestra independencia siempre. Esta es la garantía para esa autonomía. Y el hecho de que pertenezca a un partido senadora, que todos aquí pertenecemos, creo que no puede ser motivo de discriminación, porque no lo prohíbe la ley, como lo señaló el senador Escudero. Y entonces se convierte en una preferencia, se convierte en una creencia, en una ideología, que no puede ser motivo de discriminación. Eso no es razón para descalificarme. Pero ahora le digo una última cosa. Muchos confunden la auténtica vocación del servicio con la legítima razón de querer servir con aquellos que ilegítimamente quieren aprovecharse de cargos burocráticos o de poder para beneficio propio. Así, todos tenemos una historia. Y yo quiero platicarles un poco la mente. Provengo de una familia restaurantera que tiene un consorcio en Saltillo muy conocido. Mi marido es un exitoso empresario de la construcción. Yo he trabajado 30 años. Fui magistrada de un tribunal superior de justicia. Y mi familia se pregunta ¿Por qué estoy aquí cuando se hacen estos cuestionamientos sobre mi independencia, sobre mi autoridad moral? ¿Por qué me expongo a ellos? Y la respuesta que les voy a dar a los senadores que me permiten darle y que les agradezco esta pregunta va dirigida a mis hijas, a Ángela y a María Elisa, que están pendientes de lo que yo diga. Porque yo quiero enseñarles a ellas que cuando se sueña que un mundo mejor es posible, que cuando se cree que no importa que seas mujer, ni tu ideología y luchas por tus convicciones, estás haciendo lo correcto. Porque te estás convirtiendo en partícipe de esa transformación. Ese es el ejemplo que le quiero dar a mis hijas y siempre lucharé por lo que creo y por mis convicciones serán primero independientemente de las críticas que yo reciba. Porque espero que estos comentarios que han generado luego de dar a conocer que yo quería participar en este proceso, creo que están cargados de misoginia. Porque quiero, se dice que a una mujer todavía se le manda. por eso busco enseñarles que a una mujer no es un objeto manipulable. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, maestra Cárdenas. Muy amable. Por favor, Director. Gracias.